A pesar de que durante varias décadas el prejuicio, la discriminación y la aversión hacia las personas transgénero y transexuales se han manifestado en la sociedad mexicana, lo cierto es que poco a poco se abren más espacios de visibilidad y de reconocimiento para personas de la comunidad LGBT, este es el caso de Wendy Guevara, quien se ha convertido en la primera mujer transexual en aparecer en un programa de horario estelar en televisión abierta en México, pero no solo eso, pues además se consolidó como la ganadora de la Casa de los Famosos México, el famoso programa emitido por la señal de Televisa se consolidó como uno de los programas más exitosos de los últimos años dentro de la pantalla chica en México, lo que sin duda dio a la ganadora un reconocimiento inigualable, por lo que ahora diversas entrevistas y conversaciones se han girado hacia la originaria de Guanajuato y con ello se ponen sobre la mesa diversas conversaciones que pocas veces han sido tan abordadas por la sociedad mexicana, como lo que refiere a los derechos y libertades de las personas LGBT, es en este sentido que ahora ha salido a relucir en la conversación el planteamiento de la maternidad para Wendy, quien en una reciente entrevista para Siéntese Quien Pueda confesó que realmente tiene interés en dar un nuevo paso en su vida y convertirse en mamá, la maternidad yo creo que más adelante, hermana, porque ahorita quiero trabajar, quiero disfrutar, quiero bailar, hacer reír a la gente y quiero ayudar a mi familia, ya después de todo y que pase tiempo y que pueda decir, ya hice algo o logré algo, quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío, no importa si yo lo tengo que hacer con una chava, aunque yo creo que rentaría, me gustaría más rentar un vientre que adoptar, aseguró la creadora de contenido. Muchas personas desean tener hijos porque quieren experimentar el amor incondicional que se desarrolla entre padres e hijos y en este caso, a Wendy le gustaría convertirse en mamá y formar una familia, el método que hasta ahora Wendy confesó más le llama la atención es el del alquiler de vientre o gestación suprogada, en este proceso, una mujer gestante lleva a cabo el embarazo en nombre de la mujer que busca ser madre, utilizando los óvulos, pueden ser de una donante, en este caso podría llegar a ser una familiar de Guevara.